Es muy usual sentirnos desde enamorados o hasta muy confundidos al iniciar una relación y eso es totalmente normal, porque hay de dos cosas aquí, o lo asemejas con tus relaciones pasadas, ya sea para bien o para mal, o avanzas con la duda al pasar de los días. Pero siendo sincero, casi siempre lo primero, por eso es peligroso entrar a una relación cuando todavía no sanas de amores fallidos. Y por ello, después de una ardua investigación de dos horas, te puedo presentar tres señales que indican que no estás listo para una relación, porque son cosas que nosotros hacemos sin darnos cuenta la mayoría de los casos. En primera es el sentirte solo, siendo el principal motivo por lo cual estás buscando alguna pareja, pues aquí empieza la sensación de que necesitas buscar a alguien para sentirte completo, pues al entregarle tu felicidad a manos ajenas, es normal que tus expectativas sean muy altas, y esto es en todos los sentidos. Y el no recibir lo que uno piensa o espera, es cuando nos empezamos a hacer problemas donde ni siquiera lo habían. Por ello es que empezar una relación con este motivo siempre tiende a fracasar. En segunda, principalmente es saber manejar una relación de manera lo más sana posible, y no me refiero a tener problemas y que eso sea malo, es de lo más normal tener peleas, mientras no sea algo excesivo. Si no, a lo que me refiero es tener en cuenta la comunicación, la honestidad y la comprensión, pues son puntos claves para poder llevar todo correcto. Pero no digo que eso sea lo único que importe para poder estar bien, porque la prioridad principalmente es el respeto al espacio personal. Obviamente quieres estar la mayoría del tiempo posible con esa persona que tanto tú quieres y te hace sentir muy bien, pero a veces esto da pie a privatizar el espacio personal de alguien, tanto al hacer unas actividades con otros amigos, hasta actividades que ya son más personales. Y por último, pero no menos importante, este es el motivo principal por el cual no debes iniciar una relación a la ligera. Y esto es principalmente porque aún no puedes olvidar a tu expareja. Porque desde que te preguntas qué ha sido de su vida, te la pasas revisando sus redes sociales, e incluso de aún mantener conversaciones con esa persona, lógicamente no estás en las mejores condiciones para empezar algo serio con otra persona. Porque no siempre las intenciones serán genuinas al momento de entregarte a alguien más. Y eso es lo que más trae problemas, no solamente para ti, porque le da inseguridades a la otra persona. Y más que nada porque se empieza a ser visible que no puedes comprometerte al 100% en esa relación. Y no digo que eso esté mal, pero tampoco es lo correcto. Y tú, ¿coneces alguna otra señal? Compártelo en los comentarios para poder ayudar a más personas en esta situación. Y que no te olvides de seguirnos por medio de nuestras redes sociales como NetNoticiasMx para no perderte contenido chido como este y como muchos más. Yo soy Ángel Enríquez, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.